Hola a todos, bienvenidos a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Mar, hoy voy a preparar una receta de cuchara, un guiso de papas. Ingredientes, 300 gramos de calamares, 1 cucharada de postre de sal, pero os la dejo al gusto, 1 cucharada de postre de orégano, 1 pizca de pimienta, 1 cucharada sopera de miel, yo voy a poner miel de flores, 2 puerros, 3 dientes de ajo, 2 zanahorias, 4 tomates y patatas, aproximadamente 2 patatas medianas por persona. Añadimos unas 3 cucharadas de aceite de oliva y los dientes de ajo laminados. Vamos a poner el fuego a un fuego medio, yo lo tengo puesto en el número 6, mi placa de inducción es del 1 al 9. Añadimos los 2 puerros troceados, las 2 zanahorias peladas y troceadas y vamos a pochar la verdura. Cuando empiece a estar más pochadita, más tierna y tomando color, añadimos los tomates troceados, la miel, podéis quitar la miel de la receta, pero le aporta un saborcito muy rico y suaviza la acidez del tomate. También la podéis sustituir por 3 dátiles, queda muy rico. La sal, la pizca de pimienta. Y freímos los tomates al mismo fuego, fuego medio. Una vez que ya tenemos el tomate bien integrado, está todo bien pochadito, hecho una salsita, vamos a triturarlo todo. Voy a añadir un poco de agua y trituramos. Añadimos 2 cucharas de aceite de oliva en la misma olla, en la misma cazuela. Vamos a subir el fuego un poquito más alto, en el número 7. Cuando esté el aceite caliente, añadimos los calamares troceados. Voy a subir un poquito más el fuego. Subimos a fuego fuerte, lo tengo puesto en el número 9, y vamos a darle un poquito de color. Cuando ya hayan tomado un poco de color, añadimos las patatas, la verdura triturada. Voy a añadir el agua. Le voy a añadir un poquito más de agua, que cubra bien las patatas, pero no demasiado, que quede todo bien cubierto. ¿Veis dónde están las patatas? Están aquí, pero nos queda todo bien cubierto. Añadimos el orégano, subimos a fuego alto, lo he puesto en el número 9, y cuando rompa el hervor, vamos a colocar una tapadera puesta completamente. Vamos a bajar el fuego a un fuego medio. Número 6. Contabilizamos de 25 a 30 minutos. El tiempo nos lo dirán las patatas, cuando las patatas estén en su punto, tiernas y deliciosas. Y yo ya lo tengo listo. Lo he tenido 33 minutos. Una vez que ya las patatas están tiernas y en su punto, apagamos el fuego, lo dejamos reposar unos 15-20 minutitos, que estará más rico aún, y a comer. Bueno, este delicioso guiso de papas con calamares tiene un sabor tan rico que te aseguro que lo vas a volver a comer, que lo vas a volver a cocinar, porque es una verdadera ricura. Y en casa gusta muchísimo. Así que espero que te haya gustado la receta. Me deje ese like marcado, te suscribas a mi canal que yo estaré encantada de que así lo haga. Bueno, me despido, pero Anton mando millones y millones de besos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!